Este año 2012 siempre serás recordada Sábado 8 de diciembre, el corazón alegrabas Con tus canciones alegres, la gente como gritaba Me dolió mi corazón al escuchar la noticia Los grupos y los cantantes, alguno que otro solista Se les partió el corazón al escuchar la noticia México y el extranjero, el mundo está de luto Año del 69, el día 2 de julio Nació Jenny Rivera, pa' conquistar este mundo Le compuse estos versos, porque admiro y respeto Nunca fui a sus conciertos, no tuve para un boleto Por eso hoy yo te canto, con cariño y respeto Esto va para ti Jenny Rivera, en donde quiera que te encuentres Seguro que sí Domingo 9 de diciembre, a las 3 de la mañana Te encontraste con la muerte, seis más que te acompañaban Todos perdieron sus vidas, que descansé en su morada Tus hijos y tus hermanos, tus padres y tus amigos Tus nietos que están chiquillos, siempre te recordarán Tú que ya estás en el cielo, desde allá los cuidarás Me dolió mi corazón al escuchar la tragedia Estos versos le compuse a la Jenny Rivera Les mando mis condolencias a la familia Rivera Los tres es sueyes, siempre te cortaré ám span.... ¡Vámonos a los lejos para packages de chie tú! De los sacerdotes y seguidos de la gente